No te rindas, no, no te rindas, no Ayer te vi encerrado en tu habitación, llorando con cara de preocupación Te recuerdo que la vida es solo una ¡Hermano! ¡Hace mucho tiempo! Miroco, ¿cuánto tiempo? Siéntate ahí, miroco Gracias, hermano, hace mucho, mucho tiempo, hermano Háblame de ti, háblame de ti Bueno, estoy aquí, no hay tiempo No hay tiempo porque hace mucho que no te veo Sí, estoy estudiando ya, amigo Estudiando Estudiando y trabajando Las dos cosas En lo mismo tiempo No, de verdad, sabes que yo Antes he hablado de que sí, quiero estudiar Pero de verdad, cuando yo veo que pasa el tiempo Pasa el tiempo, yo siento que estoy ya muy viejo Tú sabes que la gente cuando uno va viejo A aprender cosas La gente a veces se riende uno, ¿me entiendes? No diga eso Porque para estudiar Edad no es importante La idea es tener en tu cabeza Yo quiero estudiar Nada más ¿Qué te gustaría estudiar? De verdad que siempre te he dicho Que me gustaría ser cocinero Es lo que me gusta, la cocina, amigo Me gusta la cocina mucho Pero es que uno sabe que pasa el tiempo Siendo que uno Imagina que ya Ya, entiendo Tú quieres ser Esa es la idea Pero, hermano Me gustaría Lo bueno Tú tienes la idea La idea está en tu cabeza Ahora Es acción No te preocupes Por la cuestión de edad Acá Sacar esa en tu cabeza Edad no tiene valor Tú debías ser Positivo Positivo Es lo bueno Ándate Estudiar a mandoría Tú puedes Hermano Muchísimas gracias Sabes que Me da tanto ánimo Voy a hablar con un amigo mío A ver si Todavía Hay oportunidad en el colegio donde está A ver si puedo empezar ya mismo Así que Muchas gracias hermano De verdad que Voy a estudiar manito Suerte amigo mío Con suerte Me voy Nos vemos Nos vemos Hermano Que te viene Y guarde Buena suerte Buena suerte Voy a tener que Voy a tener que estudiar Sí porque Pensé que No podía por mi edad Pero por lo que me dice el amigo De razón Es Cómo Quinta Voy a Los problemas se les da la cara, siempre hay una solución Perdóname si me meto en tu vida Pero si es un callejón vamos a buscarle la salida Sé que no tienes a nadie que comparta contigo Que te sientes solo que ya no tienes amigo Dejaste la escuela por creerte inteligente De tu familia eres el menos pendiente Ya sé que viven como pergato que para sobrevivir Tu viste que limpio el zapato Sé que viven en una casa de sí, lo sé Aguantando gotera en tiempos de ciclón Buscar refugio y afuera Porque tu casa sigue siendo de madera Sé que tú estás toda la pobreza Y que sigues pensando en la riqueza También sé que quiere mucho a tu madre Y quiere hacer que ella cambie esa cara de tristeza Sé que todos tus panas están montados Y todavía tendrás pie Sé que te levantas temprano Y que te acuestas tarde sin comer Sé que no quiero que tú te 없어 No quiero que tú te me rindas No, ¿de qué que estás llorando o qué es lo que es? Tú te preguntas porque yo lo sé Todo lo que tú estás pasando Para miوںio lo pases Sé lo que llorar por necesidad Y andar sin mibeso Sé lo que soy un perro piragá Esperar que otro coma para yo comerme un hueso Si es lo que es robar por necesidad Y ando a chino un peso Si es lo que es un perro, mira lata Esperar que otro coma para yo comerme el hueso